así es ahí está franco fernández con lo que significa todo esto el deporte también blanco antiguamente llamaba así como es el tenis pero ya tenemos un invitado tito cuidado del hijito mire que se pega fuerte el hombre capo el hombre number one de la gran suerte del maitai así es tanto tiempo y si el muay thai muay thai antofagasta otra vez por acá que eso nos viene ahora en lo inmediato este sábado 29 a las 2 de la tarde tenemos nuestra octava edición el collision 8 es el torneo número 8 que hacemos aquí en antofagasta en esta oportunidad estoy organizando un evento de ciento por ciento boxeo ya tenemos 10 combates de boxeo escuelas de antofagasta y de calama a pesar a las 2 de la tarde pero el hit de tú el boxeo 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 con bolivia nada más allá tenemos categoría infantil juvenil y mayores desde los 49 kilos hasta los 108 kilos una potencia donde se veía a efecto este este espectáculo en nuestro gimnasio en la calle punta arenas 53 55 ahí en la localidad de corvales entre corvales y lautaro claro hay tantos vagastas del gimnasio y luz ahí tenemos un escenario donde caen aproximadamente 200 personas lo hemos mejorado mucho ya tenemos un ring profesional que bueno entonces por eso hemos hecho los eventos y los torneos porque ya contamos con espacio propio con ring propio y entonces hemos tenido la oportunidad de invitar personas de otras ciudades de calama atacama de copiapó de santiago han venido y a la eric de argentina hace en esa oportunidad boxeo pero también hemos hecho kickboxing muay thai y eso es el que quiero ello el muay thai lo quiero ver en acción profe y es muy bonito el muay thai es letal pero no yo ya no ya estoy como en uso de retiro médico más a entrenar los muchachos así como promotor ahora entrenador y promotor entrenó los de mi escuela y estoy promoviendo los eventos buscó los patrocinios traigo la gente hacemos que esto pase que los eventos en antofagasta se realicen porque esto era algo que aquí no no se hacía además somos la única escuela de antofagasta que hace eventos cientos por ciento de striking porque ninguna otra aquí en la ciudad los hace así si se había perdido el amigo por producto de toda esta situación que pasó pero él él siguió en su afán de 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 cómo se llama de alguna manera practicando si a diferencia de los jóvenes de los menores esos se quedaron paralizados acá en nuestro país de fútbol me estoy diciendo y esto que él nos 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 está contando claro ahora va a incursionar en nuestro aspecto como es el bolseo puro porque la vez pasada me acuerda que hablamos había un campeón que lo tenías tú me parece si no ya tengo ya tengo más lo que pero era uno cuando dijiste tú que venía acá tenía uno entonces pasó este tiempo la pandemia no las arreglamos que no se podía entrenar entonces entrenamos en vivo ahí por youtube online y en el tiempo la pandemia cuando ya permitieron salir con el tercer y cuarta con todo esto fuimos a ciudad de méxico y me traje dos campeones intercontinentales pues por el país por brasil estuvimos en santiago tuvimos una racha muy buena en el dos mil veintidós empezando el dos mil veintidós y fuimos a quince eventos ganamos tres o sea como de treinta peleas ganamos como veintisiete estamos arrasando por por todo chile por centro y suramérica pero obviamente eso es bueno porque te abre más campo a nivel internacional pues si en el nacional no tenéis rivales no vamos corriendo claro entonces el año pasado fue por el noviembre nos llamaron otra vez de ciudad de méxico mira para hals y nos están ofreciendo llevar pelear de nosotros le están pagando quinientos dólares a cada uno por ir a pelear para competir tuvimos un problema ahí con los patrocinios no pudimos ir pero ya están los muchachos el veintisiete de mayo tenemos otro evento que nos invitaron y tengo un muchacho que ya es profesional ya está profesional ya conmigo dos años tiene diecinueve añitos y ya van a pagar no muay thai y ya van a pagar sus peleas que bueno entonces no ya tengo como cinco o seis campeones con títulos con cinturones ya la cosa se ha potenciado bastante ya pero campeones obviamente reconocido en internacional si ellos hicieron su título en ciudad de méxico se está hablando por las revanchas tengo cambiado el tema económico porque ya es algo importante y además a disfrutar un cinturón en santiago pero al final se hizo estamos viendo la disputa de un cinturón con el hermano de la jaula babamundes el de ufc con manuel un torneo que se llama atacama world's lake entonces estamos ahí también para hacer un torneo contra ellos y con títulos pero juzgar un título con la bolsa es más o menos o buena la bolsa no a ver lo que pasa es que estos eventos el que hace el hermano este chico o nosotros es algo que estamos empezando apenas la verdad este deporte que todos hacemos no tiene ningún apoyo y el ring un ring de estos vale como 8 millones de pesos y salió el bolsillo mío ya haciendo rifas completas buscándole ahí como buen chileno siempre en casa en casa hacemos el oliva claro sí entonces los muchachos son conscientes de que ellos compiten pero todavía no hay como una bolsa importante de dinero porque es algo que estamos empezando somos de las pocas escuelas en todo chile como pienso escuelas en todo chile que tiene ring propio porque tampoco es que sean muchas escuelas entonces ya el hecho de tener un ring es algo importante y ya intentar pagarle a alguien una calidad económica es difícil a veces yo me muevo toco puertas han visto yo vengo acá voy allá me voy buscando patrocinios para ayudar a los muchachos para no para mí yo consigo cuanto tienen que viajar que para su hotel cuando fuimos a la ciudad de méxico les conseguí la mitad del pasaje gratis y les conseguí hotel gratis cuando dejamos a la serena a vallenar siempre se hacen actividades para que ellos puedan viajar para poderles ayudar porque muchos hacen sus papás dicen que no tienen y no van claro entonces a mí me toca entrenar a los que no les cobro y ayudarles para el transporte y la alimentación y van a entrenar y tope para el bus es que es que así se pierden algunos valores que son promisores y se quedan en el camino por la parte económica y no la alcanza para pagar la micro para ir a entrenar la alimentación no es de las mejores entonces claro lo que tú haces obviamente es muy valedero ahora está claro que también la persona tiene mucho interés y esfuerzas al máximo por lograr el objetivo que es ser campeón sí eh nosotros tenemos la meta liguele muchachos que estamos enfocados estamos haciendo el sacrificio grande para sacar este año al menos uno o dos profesionales ya muchachos que se puedan no sé si hacerse un sueldo pero sí que vaya a percibir dinero es por lo que están haciendo y la meta es así como en metas a mediano largo y corto plazo de ir sacando muchachos que puedan tener dividendos que se puedan no es pronto vivir de eso todavía no pero pero que se puedan ayudar a algo claro aparte la actividad que voy a que ellos pueden desarrollar claro entonces por ejemplo es algo importante cuando ustedes van a viajar y muchachos de 15 y 6 18 20 años y ya tengan ya puedan viajar gratis por ejemplo ellos van viajan a ciertas ciudades ya no pagan hotel se les ayuda con el transporte de voto con alimentación a veces con implementos deportivos entonces es importante saber que están haciendo algo pero que están recibiendo algo entonces también le toman como más compromiso la presión es diferente claro porque cuando alguien le está diciendo yo le estoy dando tiene que responder entonces ya empieza uno a aparentar más es lo que decía yo porque ya ellos al viajar claro si yo recibo algo ya tengo que ponerle mucho más sí y si va amor le agarra lo que hace obviamente después va a tener más todavía porque se profesionaliza pero ya se profesionaliza ya hay más exigencia ya es a dejar ser un hobby algo entretenido hacer que también como una obligación que tiene que responder con lo que le están dando exacto tiene que en el box bueno después de balomilla corbalán el 21 mayo creo que igual hay poca gente trabajando porque él era quien movía todo el tema de boxeo acá en el 21 de hecho la la escuela fundación palomilla corbalán que es con el profesor josé obiedo y jose pinto que es una familia muy conocida aquí en chile van a hacer el evento pasado mañana para mí ya corbalán y jose pinto van a estar ahí van a estar compitiendo va a estar la escuela el sparring de calamatan van a estar compitiendo con nosotros ese día entonces un torneo que la jornada empieza a las dos de la tarde dos de la tarde a las 2 pm en punto siempre en mis torneos una vez que tuve un retraso con el torneo 3 pero siempre empieza a la hora en punto arranca siempre muy puntual me parece bien bueno como relojito suizo sí pues no tiene que ser así porque así la gente después del vamos que seguro que yo voy a ir las 8 peleas voy a ver las 8 peleas sí claro que en el cabello realmente el round son a 3 los rounds son a 3 si esos son de 3x3 ya 3x3 de repente uno en el primer round luego otra y se acabó y te queda un espacio para ir rellenando y ahí está listo el que viene con situación si tiene que estar listo yo tengo dos personas que nos colaboran y entonces cuando uno está peleando una pareja la otra tiene que estar ya está lista ya porque uno se puede subir y tanto y ya se acabó claro o nacido totalmente martín barrio cuando era en su este es mucho creo cuando se recibió el campeón latinoamericano si en el estadio nacional fue parece se sube el ring a los 40 segundos 30 segundos fuera no pasa a mí no me pasó si me preparé como 23 meses para pelear con un muchacho chileno que competía en europa y llegué me subí 23 puños 30 segundos y perdí así eso pasa si otra vez también yo un muchacho entrenó y estuvimos en el primer round ya también se acabó entonces esto es fortuito esto uno entrena pero no sabe cómo va a terminar si va a todos los 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 rounds o si puede acabar antes bueno lo importante profe que el día sábado hay cuántos combates tenemos 10 combates de 10 combates a las 2 de la tarde en calle punta arenas 53 55 valor de la entrada 5.000 5.000 pesos generan si ya han todos todos por igual me parece después hay niños ni tercera edad también tres mil pesos y la tercera edad también tres mil pesos fíjate qué buenotito y hay bestiles y todo eso ahí para que pase una tarde amena y adentro hay algunas cositas que se pueden ofrecer ahí que también son dinero para ustedes sí con eso es que nosotros aumentamos la sostenibilidad en el gimnasio porque va demasiado costosos del gimnasio de estos que bueno que bueno importante y lo hable la lo que haces porque obviamente el deporte de repente es muy alicaído y empezar a retomar a reflotarlo sobre todo el boxeo es muy importante más una persona que viene de afuera y que nos está dando con gente que nos da título que mejor así es que viene título lo veo que está pendiente ahí está tiritando con lo que tiene que decir no estamos medio pasadito ya voy a hacer una invitación a quien a quien va a invitar si quieres escuchar la información más importante del día no dudes en sintonizar a las 12 de la noche la edición nocturna de más que noticias junto a Aldo Ortiz no olvides que mañana desde las 8 de la mañana y hasta las 10 que es Enrique Burger te acompañará con el a primera hora y desde las 10 una voz y una compañía infaltable estamos eh sigue con Madero en casa junto a la compañía de Patricia Palma en la región de Antofagasta Coquimbo y Marcela Vallejos en la región de Atacama perfecto con esto vamos a la pausa y ya retornamos con más acá en Madero Deporte ¡Suscríbete!